Muy buenas amigos, como ya sabéis, porque lo estoy diciendo en Twitter, me encuentro en MulaFest este fin de semana, voy a estar por aquí, para hacer contactos culturales. Pues, para Beat for People, sobre todo para hacer mogollón de cosas, con ellos, vídeos musicales y promoción de la cultura, que es lo que hace falta en este país. Y también para mi canal, para hacer, bueno pues, como ya sabéis, el nuevo contenido que estoy buscando para mi canal, va a consistir en acción, en muchos vídeos de acción, por la calle, por distintos sitios de Madrid. Ir enseñando todo el potencial que tiene Madrid, y que mejor que buscar talentos de street culture, cultura a la calle, pop culture, como se llama, aquí en MulaFest. Bueno pues, cultura urbana, de eso se trata MulaFest, y quiero que me acompañéis. Por Twitter estoy comentando todo lo que voy viendo, todo lo que voy haciendo y tal, y a la vez estoy haciendo, recopilando imágenes, para un montaje de un vídeo que voy a subir el lunes o martes. Así que ya tengo, vídeo de esta semana, que es este micro videoblog, que bueno, ya he dicho que no iba a hacer videoblog, salvo en eventos especiales. Y creo que MulaFest, la segunda edición de MulaFest, se lo merece, es un evento muy muy especial, la cual os recomiendo, porque hay actividades para todos los gustos y todas las edades. Y bueno, y la semana que viene, un vídeo resumen de lo que ha sido esta feria. Si ha sido, like y comenta que te ha parecido, que ha sido lo que más te ha gustado. Y bueno, pues si tienes más vídeos, o has hecho fotos o tal, pues compártelas también, aquí en los comentarios, vídeos, respuestas y todo eso. Bueno, pues por ahora os dejo amigos, porque voy hacia adentro, que empieza en nada, una obra de microteatro que quiero ver. Y luego, pues pasar un poco por los riders y las competiciones de parkour y todo eso que hay. Así que a lo largo de este fin de semana, aquí estaremos. Aquí estaré, yo contándoos para vosotros. Muchas gracias y buen fin de, chao. ¡Gracias!